Si deja de fluir el río, dice el abuelo, vamos a tener problemas en la sangre y en el corazón. Entonces, si deja de cantar los brillos al atardecer, vamos a tener problemas en recogernos, en llamar el ajayo, en concentrar nuestras fuerzas. Si deja de cantar las aves en las mañanas, no tendremos la capacidad de percibir a las otras formas de existencia. Es decir, todo está complementado. Si falta una especie, algo falta en nuestra vida. Por lo tanto, Pachacuti se va a reordenar. Y nosotros también tenemos que reordenarnos. Pero no solamente en el concepto individual o solamente humano, sino en el concepto comunidad. Algo está sucediendo en el multiverso, en la vida, en la Pachamama. Los insectos lo saben, las plantas lo saben. El ser humano debe saber que estamos en tiempos de Pachacuti. Se está reordenando la vida. La palabra Pacha está relacionada con el tiempo y el espacio. Pero no solamente es tiempo y espacio. Pacha involucra también la materia y la energía. Y estaríamos hablando aquí de un principio estrictamente tetraléctrico. Y el término Kuti viene de Kutiña, que quiere decir volver. Kutiña es el verbo volver. Y Kuti es lo que vuelve, lo que retorna. Perdimos el consejo original, el sencillo. Ahí está perdida la humanidad. Nos desconectamos de ese consejo. Y el consejo, cuando ya uno es el consejo primigenio. El que da la madre. O sea, el consejo que uno observa en la tierra. En los animales. Perdimos esa capacidad. Ese ritmo de ver en la madre directamente. El consejo del pájaro, de la hormiga. El orden natural, el calendario ecológico. La ciencia de las estrellas. Y toda la virtud y la magia de la tierra. Hemos olvidado los principios de la vida universal. Y los hemos trastocado en una superficialidad del existir. Porque hay que diferenciar entre el vivir y el existir. En el mundo andino se habla del suma kamaña, que es el buen vivir. Pero a esto todavía hay que añadir otros dos conceptos más. El suma kamaña es la forma espiritual de manifestar la vida. La existencia. Pero tenemos también el suma kamaña, que son los procesos directamente relacionados con la psicofisiología. Y tenemos el suma kamaña, que quiere decir el lugar donde residimos. Si nosotros armonizamos, equilibramos estos procesos, entonces no vamos a estar rompiendo el cordón umbilical que nos une a los procesos de orden cósmico. En un principio, todo respondía al principio, al orden, a la ley. Todo esto fue creado bajo un plan divino. Los biólogos superiores, los formadores, los arquitectos decanos universales, generaron en sus mentes este plan de vida aquí en nuestro planeta Tierra. Todos por jerarquía, desde el primer momento, tienen un poder, tienen una comisión, tienen un propósito. La tortuga es la madre formadora del tiempo, representa la eternidad, a través de ella se ha medido el tiempo. Es generadora, es de los principios sagrados de todas las tradiciones. Los mayas las consideran la generadora, la formadora, la que otorga el poder de la vida. La tortuga es consagrada, es venerada, es honrada como un nagual de la tierra, como guardianes de la tierra. Aquí están cumpliendo la misión. La ballena, el delfín, el venado, el jaguar, son naguales de la tierra. Tienen un poder más grande, están en un estado superior de conciencia. Su misión es inalterable, ellos no cambian de comisión, ellos no se vulneran por la codicia, por la lascivia, por el oro, por la fantasía. Ellos cumplen en un orden perfecto con el programa que se les encomendó. Ellos cumplen con ser animales, cumplen con la sabiduría del animal, tejen la vida. Nosotros estamos fuera de ese orden, nos salimos de ese orden. Y eso es lo que debemos mirar, los espejos sagrados de nuestros animales y compañeros en la vida. Lo que es trascendental es capturar esa sabiduría tan profunda y darse cuenta de que el monocultivo, como el monoteísmo, como el monólogo, son muy occidentales. Y nosotros planteamos lo polisémico, planteamos lo poloricultural, existe sagrado. Y en nuestra cosmovisión, el sol y la luna es Tataínti y Mamá Paxi, abuelo sol, abuela luna, mamá, Pachamá, madre tierra, Pachacamá, centro de la galaxia. Yo me estoy refiriendo en un sentido filial a esas cosas. Entonces, la relación espiritual que tiene el hombre originario con la naturaleza es filial. Eres hijo de la tierra, hijo de la montaña, hijo del río, hermano del aire, hermano del venado. ¡Gracias! ¡Gracias!